Bueno, qué alegre que usted pueda continuar con nosotros, siempre le traemos información de mucho interés y valiosa. Tenemos a Tania Johnson de WorldPro, ya ustedes saben la dinámica que hemos estado realizando con nuestros amigos televidentes, pero además está con nosotros el doctor Francisco Ríos Marín, que es el nutricionista clínico, que nos va a hablar sobre la obesidad. Ayer tuvimos a un invitado de la FAO y hablaba sobre que hay más o menos unos 800 millones de personas en el mundo con serios problemas de obesidad y todas las consecuencias que ya conocemos y manejamos. O sea, estábamos hablando hoy casualmente que nos ocupaba el tema de la importancia que tiene bajar de peso por un tema de salud, un tema de bienestar, de tener una vida relativamente saludable. Bienvenidos los dos, un placer tenerlos por acá con nosotros. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente el problema de obesidad en el mundo es algo muy, muy, muy llamativo, es muy grave. Y hay que hacer una anotación, la obesidad es una condición de desnutrición. Eso tengámoslo muy en cuenta porque cuando pensamos en desnutrición, siempre pensamos en la persona flaquita, que se le ven todos los huesitos, pero no, la desnutrición es la pérdida, digamos, de una condición nutricional correcta y como tal la obesidad también es un estado de desnutrición. Y asumimos todo lo contrario, que alguien que está gordito o está hermoso, dicen, ¡qué saludable está! Exacto. ¿Se acuerdan en un programa anterior, platicábamos de eso, que antiguamente se relacionaba al sobrepeso con un estado de salud? Porque acuérdense que la mayor parte de la población en tiempos anteriores estaba desnutrida, pero para el lado flaco, ¿no? Había un problema con la adquisición de alimentos y por lo tanto estar con sobrepeso era sinónimo de un estatus social alto. Exacto. Y eso hablábamos ayer casualmente con el invitado de la FAO. Yo no sé si le ha pasado a usted o si le ha pasado a usted con este tema que muchas veces cuando ven a alguien delgado, que no fue tan delgado, lo asocian con que está enfermo. Estás enfermo. Estás enfermo. ¿Qué tenés? O sea, no es... Yo digo que será porque es poco común ver a una persona que adelgaza porque está comiendo, está alimentándose bien, que a la gente asocia que está enfermo. Sí, contrariamente más bien es recuperar la salud, ¿no? Porque cuando estamos con problemas de obesidad y sobrepeso, el incremento en la probabilidad de que tengamos enfermedades crónico-degenerativas como la famosa diabetes, de la cual hemos hablado muchísimo aquí, pues con el asunto de los glucómetros, o hipertensión, ateromas, infartos, en fin, todo se va multiplicando y la obesidad es uno de los causantes, ¿no? El exceso de grasa en nuestro cuerpo. Daniel, le voy a decir algo que yo no sé si usted ya lo ha notado, o no sé también si lo ha notado, es que, por ejemplo, con el tema de la pesa esta inteligente, le llamo yo, que mide el nivel de masa corporal, el tener ese control como que lo motiva a uno a continuar, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que lo más difícil es iniciar, pero una vez de que estás motivado e inicias un proceso de bajar de peso para ganar salud, pues es mucho más fácil, ¿no? Cada vez que vas perdiendo, sobre todo cuando en estos equipos, o sea, ya no es como antes, que solamente te subes y sabes de que perdiste libras, no, en esto te das cuenta si perdés grasa, si estás, si pesas más porque estás hinchado, a lo mejor estás reteniendo agua o está ganando músculo. Entonces, es fundamental, yo creo, para llevar un monitoreo diario o semanal, como decía el doctor, para no hacerlo diario, para no angustiarse tanto. No hay que pegarse con el látigo todos los días. Así es, así es. Sí, pues es fundamental tener uno de estos equipos Welpro en la casa, ¿no? Estas básculas inteligentes que pueden medir, pues varios parámetros entre ellos, grasa, el peso corporal, el peso de los huesos y el peso de la masa muscular, ¿no? Así es, el aparato lo que pide, una de las cosas más importantes es el porcentaje de grasa corporal. Todos tenemos que tener un porcentaje adecuado a nuestro estilo de vida. No es lo mismo el porcentaje de grasa que tiene una persona, por ejemplo, de mi edad, sedentaria, pero que puede, con su estilo de vida, tener un porcentaje adecuado a una persona también de mi edad, pero que haga mucho ejercicio. Por lo tanto, cada quien va a tener rangos de porcentaje de grasa. Asumamos que una persona que hace regularmente ejercicio, que se alimenta sana, ¿cuál debería ser el porcentaje ideal de grasa? Por ejemplo, vamos a ponerte, una persona, pongamos un hombre de unos 30 años, un hombre de unos 30 años que haga ejercicio de manera regular, no es un profesional del ejercicio, simplemente quiere estar fit, quiere estar con una buena condición física. Yo diría que estar en un 15% de grasa corporal es muy, muy bueno. Una persona también a los mismos 30 años que no haga ejercicio, que su estilo, bueno, por decisión personal no quiera hacer ejercicio, pero quiere estar con un porcentaje de grasa adecuado, ya se le subiría un poquito casi a 20% de grasa corporal. Es decir, el estilo de vida también es el que marca el porcentaje de grasa que tenemos que tener. Obviamente tenemos que incentivar a la gente a que haga ejercicio, a que coma sanamente, por lo tanto tener porcentajes de grasa dentro de este rango saludable, asociado también a una buena dieta y a ejercicio físico. Una pregunta, la vez pasada también me comentaban que las personas, por ejemplo, que toman medicamento para la presión alta, una vez que bajan de peso, puede ser que esa dependencia de los medicamentos no sea necesaria. Perfectamente, yo en mi consultorio lo he tenido montonones de casos, de que me llegan no solamente con medicamentos para la hipertensión, para un montón de cosas, incluso para el mismo control de glucosa, para la diabetes, hay gente que llega tomando metformina porque así se lo determinaron. Y una vez que comienzan a hacer estos cambios en sus hábitos alimenticios, adiós medicamentos, van saliendo uno tras otro porque precisamente tenían que tomar un medicamento ya que su estado de desnutrición, que es la propia obesidad, hacía que esas personas requirieran de medicamentos para controlar hipertensión, glucosa, etc. Y qué interesante que diga eso, doctor, porque a la larga no solamente ganas salud, sino que es económico a tu bolsillo, porque puedes sacar una serie de medicamentos que de otra forma no podrías sacarlos de tu sistema si no llevas una alimentación adecuada. Es más barato también comer verduras y vegetales y frutas que comer carne y frituras todos los días, ¿no? Ese es un punto interesante, porque es el medicamento diario y no solamente el medicamento diario. Ojo, a futuro también la intervención más fuerte, digamos, hospitalaria, gastos de muchas cosas precisamente porque estamos enfermos. Si nos mantenemos sanos, crean que eso va a repercutir también en el bolsillo. Yo no sé si le pasa mucho de su paciente que después de ese acompañamiento que usted les pueda dar y que ven el cambio en su vida, en su cuerpo, en su salud, dicen, ¿pero qué estaba haciendo yo? ¿Por qué? Sí, ¿por qué me dejé encortar? ¿Por qué estaba tan grande? Aparte de eso, y ganás también energía, lo que conversábamos anteriormente. Sentís una nueva vitalidad, te sentís bien con vos mismo, te gusta lo que mirás en el espejo, ¿no? Así que. Y en nutrición no se trata solamente de decir, ok, qué mal, qué comía, qué horrible, porque ¿a quién no le gusta comerse de repente un vigoroncito con un chicharroncito y cosas por decirlo? Por supuesto que se puede hacer, la cuestión es, ¿qué tan seguido puedo comer esas cosas? Que es donde también hay que aprender a tener esa disciplina de llevar una vida ordenada para darnos esos gustitos ricos que a todos nos gustan. De acuerdo. ¿Usted recomienda, doctor, que el sábado nos comamos? A mí no me gusta en la catamal, le cuento, pero es una cuestión, no sé, o sea, el cerdo me encanta. Yo decía ahora que en una plática que tuve con alguien me dice, come cerdo, pero tal vez no lo combines con la tortilla, puedes comerlo con madurito, me dice, y ahí tal vez a lo mejor no te va a causar mucho problema. El cerdo es el nuevo pollo, así que hay que... No, me encanta, me encanta el cerdo, pero en la catamal no es algo que me quite el sueño. Pero bueno, poderse comer, las personas que a veces dicen, ah, no voy a volver a comer la catamal. No se trata de eso. Digo, la catamal aparte forma parte, recuerden que la comida es cultura también, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y la catamal, bueno, es la piedra angular de la comida nicaragüense, por lo tanto, sí hay que comer la catamal, pero no podemos desayunarlo todos los días, eso tengámoslo claro. Bueno, vamos a pasar al otro lado, miren, porque tenemos a una compañera de trabajo que no voy a decir su nombre, pero es... No voy a decir su nombre, pero empieza con K su nombre. Que le vamos a hacer una prueba ahorita, pero está bien, está bien. A ver, por favor, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tomar el recurso de cuánto, cómo está en su nivel, en su, ¿cómo le llama? Nivel de grasa, agua y músculo. Vos sos una mujer atleta también, esa es una cosa que hay que decirlo siempre. Por poco me lo digo, ahí sí me voy a dar cuenta a todo el mundo quién es. A ver, imagen, porfa, quiero ver la pesa, la balanza, a ver. A ver, ahí está. ¡Justito! Pues no das el nombre, pero dieron mi rostro. Bueno, aquí estamos. Bienvenido, representante también de Welpro, nos va a explicar cómo funciona la báscula y todo el proceso acá. Bueno, como hemos explicado anteriormente, estamos en presencia de una balanza no convencional, porque esta pues nos brinda otra serie de parámetros de información, como es la grasa corporal, la densidad de músculo en el cuerpo, la densidad de agua y la densidad de los huesos. Inicialmente lo que tenemos que hacer es programar fácilmente en el botón del set. Ya la tenemos ahí programada. Ella necesita únicamente dos datos fundamentales, como son la edad de la persona y el tamaño. Bien, yo una vez que tenemos configurados estos datos en la balanza, solo procedemos, ahí podemos ver que en la pantallita está oscilando este PO. Esto significa que esta balanza tiene memoria para 10 perfiles, puede ser utilizada por 10 personas. Vemos este otro ícono, ahí nos está dando la musculatura, el nivel de hueso, los kilocalorías. Y ahora nos va a brindar ya lo que es el peso. Ahí nos está brindando automáticamente una serie de información que nosotros necesitamos dominar. Uy, ¿y todos esos números cómo lo entendemos? Correcto. Todo esto tiene una interpretación. Ok. En la balanza viene un manual, una tablita en donde nosotros tomamos datos de estos números y solo luego nos vamos al manual para hacer una interpretación correcta de toda la información que nos está brindando la balanza. Hay que tomar en cuenta también que antes de pesarnos hay que poner la edad de la persona, que si es mujer o es hombre, la edad de la persona y la altura también de la persona. Correcto. Ahí automáticamente nos está tirando la información, todos los datos que nosotros requeremos. El peso, kilocalorías del cuerpo. ¿Cuánto peso? Ok. Aquí lo estamos calculando en kilogramos también, se puede en libras. Se puede transformar o convertir, también usa la unidad de medida de libras. Entonces dice, en kilogramos dice que 57, luego nos da 1300 no sé qué. ¿Eso qué es? Ok, acá se nos apagó. Ajá. Ese es. Listo, tenemos la altura, tenemos la edad. Sí, únicamente necesita de dos datos, como decíamos. Luego nos da el peso. Y la altura. Entonces ahí lo tenemos posturado y nos comienza a brindar. No, no, no. Ahora, si me bajo, no quedan los resultados ahí ya como guardaditos. Sí, ¿verdad? Te queda como en memoria, claro que sí. Ok, listo. No se necesitan mis piecitos ahí. Uy. Qué barbaridad, el cámara, también sé. Listo, entonces sí, nos da todos los datos. Lo que no entendí es que después del peso, ¿cuál es el dato que aparece? ¿Cómo la masa corporal? Ella brinda, como decíamos, no es una balanza convencional, porque nos brinda pues una serie de información. La masa muscular del cuerpo, la densidad de la grasa en el cuerpo, la densidad del agua en el cuerpo, la densidad de los huesos en el cuerpo. Entonces, todos esos datos, todos esos parámetros, ella nos los brinda en la pantalla. Y nosotros tomamos notas de estos datos y luego nos vamos a consultar el manual que trae cada balanza en donde hay una tabla que está clasificada pues cada uno de estos datos para poder hacer una interpretación correcta de la información que nos brinda la balanza. Y si tenemos un doctor, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, como es el caso del doctor. Adelante, doctor, ya luego nos va a dar también, nos va a interpretar esta información que nos dio la balanza. Prensa, more. No sé si alió con el fotocamorógrafo para que no tomara donde sale el peso. 138, opa. El peso y la edad de una dama, no se preguntan. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto, tienes razón. No, 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 no. 57 kilos. Bien, está bien. 145. Sí, lo que hay que checar ahí nada más es el porcentaje de grasa para ver cómo estabas, pero supongo que estás bien. Sí, está bien, ¿verdad? Las mujeres más o menos giran en torno a un 25% de grasa corporal. Ese es un porcentaje muy general, digamos. 25% de grasa, una cuarta parte del cuerpo tiene que ser grasa. Y una mujer que haga ejercicio tira un poco más hacia el 20, el 19, el 18%. Excelente. Yo la probé y estamos en 30 y pico. 30 y pico. Dios, necesitamos bajas. Te pones pendientes una llamada telefónica. Llegar a 20 creo que es un buen. Bueno, sí, hay que proponérselo. Una buena meta. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenemos aquí? ¿Aquí qué tenemos? A ver, quiero ver. Bueno, pues ahí también tenemos los termómetros digitales que son puntas flexibles con diseños de animalitos. Cinco diseños diferentes que puede encontrarlos en su farmacia de preferencia. Nuevamente, Welpro tiene 10 años en el mercado nicaragüense con certificados internacionales y un respaldo de garantía de la marca. Agradecemos muchísimo a ustedes de habernos dado la oportunidad de estar nuevamente aquí en el programa con ustedes. Recuerden a ustedes, recuerden a ustedes en sus casas, por favor, de que todos los días estamos rifando un producto, Welpro, un equipo, Welpro, y usted puede ser el próximo beneficiado. Así que, conectese a las redes sociales. Y además que sería bonito, tal vez, los que han ganado algo, que si le están dando la utilidad de nosotros no solamente llevar el control, sino también... Sí, que nos comenten. Y hacer algunos cambios, ¿no? Así es, hagamos unos cambios, hagamos cambios positivos de nuestra vida. Y nosotros, la meta de nosotros es regalar salud. Eso es prácticamente Welpro, son productos de bienestar para usted y su familia. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa. Ya venimos.